Está muy sucio y mucho orinan por los mayores y queremos que estén más limpios. Ahora, ¿ustedes han estado haciendo este baño? Sí, han estado haciendo con la ayuda de los vecinos. Sin embargo, este baño todavía no está terminado y entran. Entran a orinar, claro. Y lo que queremos, señora Betty, que no entraran. O sea, lo que queremos es que no entren a orinar porque todavía no está concluido ese baño. Y le pedimos, siempre le hablamos, le damos sugerencias. Por favor, todavía no está terminado. Pero a ellos no les importa nada y entran. Son los que vienen a jugar partidos en lo general. Cualquiera que viene a jugar partido, así ellos entran, entran. Como ustedes han visto, acá todavía no podemos poner también por qué. Porque no hay una conexión de desagüe. Eso es lo que nos falta. Por esa conexión es lo que nos hemos paralizado también en la obra. Lo que queremos hacer es, aunque sea un pequeño silo para el urinario, aunque sea por mientras, por ejemplo, en estos días vamos a poner la puerta ya. Ya, vamos a poner una puerta porque si no mucho entran, ha visto cómo está. Ni lo hemos terminado, pero mire cómo está. ¿Y cómo no hace el control cuando ponen esta puerta? Lo que queremos hacer, ¿sabes cuál es? Para usarlo. Yo di esa referencia al menos, con otras vecinas también, como dan esa referencia. ¿Cómo? Poner a una persona o un personal, ¿no? Que cobre, ¿para qué? Para el mantenimiento del baño. Porque si no, ¿quién lo va a mantener limpio? ¿Quién lo va a limpiar? No va a haber nadie, pues. ¿Hay probado el ingreso? ¿Se han robado también? Sí, la llave también. La llave del agua también lo han robado. Y así, pues, varias cosas que ya se están malogrando ahí. No podemos. No. Acá el ingreso, eso sí les quiero aclarar. El ingreso de esta cancha es gratis. Muchos vecinos confunden y dicen que acá nos pagan. No nos pagan, ¿ya? No hay ninguna cobranza. Esto es libre. ¿Cómo el profesor? Sí, pues, porque, mire, acá justos quienes nos han estado colaborando también con la construcción, ¿quiénes fueron? Los del CPBAN y del Colegio de Maus. Ellos que vienen a hacer sus ejercicios, todos los niñitos, todo, ¿no? Y por eso a veces cuando los profesores vienen nos dicen, ¿cuándo van a terminar? Mira cómo está, cómo lo han dejado, en qué estado lo han dejado. Nos dicen así, ¿no? ¿Hasta las paredes usan de letrina? Sí, hasta las paredes usan así, ¿ya? Ahora que lo han hecho mantenimiento, al menos no queremos, pues, que lo maloren, que lo ensucien, así. Y lo que también le hemos solicitado al señor Segarra, no le hemos solicitado las áreas verdes, para que al menos, pues, esté en otro estado, ¿no? ¿Hace cuánto le solicitaba? ¿Hace tiempo? Ya, ¿cuánto tiempo que le hemos solicitado eso al señor Segarra? Ya, varios meses ya. Nada, todavía no. Y nada, pues, nada. Ah, bueno, ¿esto fue una gestión propia? Porque fue por iniciativa de los mismos vecinos. Que hicimos, este, empezamos la construcción del baño, al ver, pues, la, ¿qué te digo? La, bueno, la inactividad del consejo, ¿no? Por no preocuparse en, al menos, dotar a los parques con unos servicios higiénicos. Y, bueno, nosotros tomamos la iniciativa y lo hemos hecho, pero nos falta concluir, ¿no? Y hemos pedido, en reiteradas veces, también ayuda a los vecinos, a los señores que vienen a jugar acá, los señores, los genios. Le hemos pedido, bueno, pero ya parece que ya no quieren apoyarnos. Y por eso que lo ven como está en este estado el baño ahorita. Ah, eso sí, eso sí es incómodo para nosotros los vecinos, porque otras veces hay cantidad de niños que vienen a jugar y a veces están jugando su partido. Las personas grandes y lo único que hacen es miccionar detrás de las tribunas o de la parte allá de los servicios, de los baños, ahí, orinan. Y, bueno, en realidad es horrible ver, ¿no?